¡Adelante! Ya desde hace tiempo se demandaba un espacio flamenco aquí, en la tele de todos los gaditanos. Pues bien, señores, ahora con este nuevo proyecto de Onda Cádiz ha llegado el momento. A partir de primavera seré yo, David Palomar, el encargado de llevar flamenco a vuestras casas. Juntos vamos a desentrañar los misterios de este arte, vamos a aprender nuestra historia, a descubrir a los nuevos y a los viejos valores, vamos a cubrir los eventos de la ciudad y nos vamos a reír, por supuesto, con las anécdotas. Y todo eso y mucho más aquí. Desde el Palomar.